Hola, hola, chicas, chicos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos todos a la hora del té con Falinda006. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy especial. Chuchuchón, sigue sonando el aire acondicionado. Espérenme, un segundito. Les voy a hacer un video muy especial. Oh, aquí está mi laptop. Aquí es una pintura. Y aquí está el amor de mi vida. Bueno, ese no es el video que les voy a hacer. Hoy les quiero agradecer a todos por estar en mi canal, por ver mis videos, por mandarme mensajes, por estar ahí, simplemente por estar ahí. Y este video es especialmente para todos ustedes que tienen sueños muy grandes. Sueños muy grandes que a veces nos dan miedo. Hasta soñar a veces, creo, nos dan miedo soñar esto. Sueños que quizá pensamos que jamás, jamás, jamás se nos van a cumplir. Como ir a Japón, ir a Corea, o ir a China, o ir a otro país, o hacer otra cosa. Simplemente les quiero decir que en este mundo, sí, en este, en este, en este mundo, en este, aquí, 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 puedes hacer todo lo que tú quieras. Entonces, solamente tienes que proponértelo y hacerlo, y trabajar cada, cada día en eso. Todos los días. Aunque sea un poquito, un poquito, trabajar en eso. Poco, 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 van a ver que de un granito de sal se van haciendo monitículos, monitículos, monitículos. O como dicen, de un granito de arena se van haciendo toda, 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 toda la playa. Entonces, quiero darles un poco de ánimos, porque muchas veces veo que se deprimen, o que están tristes, o que dicen, es que yo no puedo, yo no puedo. Y es que nunca voy a llegar, y es que por qué, y es que no. Es que sí pueden, pero cada vez que ustedes dicen no puedo, es como que tengo muchas ganas. Pero mejor no. Y es que sí, 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 sí. Pero, es que está muy lejos. Es que de verdad, de verdad, ahora estoy echando la toda la playa del mundo, y ya estoy aprendiendo japonés. Y de verdad, quiero, y quiero, y lo voy a lograr, y lo voy a hacer, y todo. Pero, es que realmente no sé cuándo voy a poder ir. Entonces, espero que hayan entendido el ejemplo. Cada pequeño no que ustedes dicen, cada pequeña duda que ustedes tienen, cada pequeño obstáculo que ustedes se ponen, cada pequeño no, es un paso atrás. Y si ya avanzaste varios, siempre vas a ir atrasándote. Siempre vas a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y sabe haber mucha gente que atrás te está impidiendo y te diga, es que nunca vas a lograrlo, y es que nunca vas a hacerlo, y es que cómo crees, y es que por qué te gustan los amarillos, y no estás fea. Esa no tiene que ver, pero siempre me lo decían. No lo sé, o sea, no, sí lo sé. Échenle ganas. Pónganse a estudiar, lo que quieran, pero estudienlo bien, y estudienlo a conciencia y con pasión, y con esmero y con empeño. No tengan miedo al cambio. Yo, la verdad, antes tenía mucho miedo al cambio, pero ya no. Muévanse, busquen gente, conozcan personas, aprendan nuevas cosas. No se cierren, no hagan esto en su vida. No hagan esto, porque si hacen esto, yo ya no puedo ver que hay allá, y ni allá, ni acá, ni acá. O sea, no se cierren, no hagan eso, no se cierren. Conozcan nuevas cosas, conozcan nuevas culturas, nuevos proyectos, nuevas personas. Que ustedes puedan realmente lograr sus sueños. Hagan que sus sueños se vuelvan realidad. De verdad, es que ustedes pueden hacer sus sueños realidad, cualquier cosa. Es más, ese tutorial de maquillaje que yo subí, tenía años, pero años queriéndolo subir, pero jamás lo subía, porque mi carita tiene acné, y ya les he platicado. Y me sentía súper, 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 súper triste, y súper mal, y súper desconfiada. Hasta que un día mi hermana me dijo, es que tu maquillaje está muy padre, y es que es diferente. ¿Por qué no lo subes? La verdad, yo nunca creí que tuviera tanto impacto, y sobre todo, tan buenos comentarios de todos ustedes que ven mis videos, y de todos los videos que he subido. Pero lo que quiero hacer énfasis es de este tutorial de maquillaje, porque en realidad yo tenía mucha desconfianza por eso, por mi acné, por mi problema. Y decir, es que ¿cómo voy a subir yo un maquillaje? Si yo tengo acné, con mi piel, pues tiene tendencia a acné, y a veces en el año está muy fea, y a veces en el año está como que normal, y a veces como que siempre me salen cositas, ¿no? Pero a veces en el año está muy bonita, y a veces en periodos no tanto, y si me estresa pues sale más, o sea... Pero eso fue un logro muy grande para mí, eso es lo que quiero que entiendan. Que eso fue un logro que a lo mejor dices, es que es un video, es que no, pero para mí fue un logro increíblemente así, enorme, así, enorme, enorme. Y que yo les agradezco un buen, de verdad es que estar aquí y creo que empezar a hacer videos en YouTube es una de las mejores cosas. He conocido personas maravillosas, y sigo conociendo personas increíbles que me apoyan, y me encanta decirles, echen ganas. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran hacer, ustedes pueden hacerlo, nada más decir, el punto es echarle ganas y lograrlo, concentrándose, poniéndose metas. Ustedes pueden hacerlo, porque yo, si nadie más cree en ustedes, si dicen, ay no, es que mi mamá no cree, mi papá no cree, mis hermanos no creen, mis amigos no creen. Bueno, no sé, si nadie cree en ustedes, por lo menos sepan que yo les mando mucha energía y creo en sus sueños, que ustedes pueden lograrlo y pueden cumplirlos. Así que cada día esfuércense un poquito, un poquito, para lograr sus sueños, ¿vale? Ustedes animen, échale ganas, sigan adelante, sean felices con lo que hacen, sean muy, 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 muy felices todo el tiempo con lo que hacen y con todas sus metas, ¿vale? Así se darán cuenta de que poco a poco se les va abriendo un camino más y más y más y más grande que jamás imaginaron. Si me quieren decir algo, aquí abajo díganmelo, please, suscríbanse, sigan adelante con sus sueños, sepan que hay muchas personas que pueden estarlo apoyando, quizás ustedes no los conozcan todavía, pero los apoyarán y simplemente vivan y vivan felices y hagan todo lo que hacen con pasión, con esmero, con empeño y si no, luego no lo hagan. Y sigan adelante. También muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir sus sueños, sus experiencias de vida, sus deseos, sus tips, de todo. Gracias por sus comentarios, gracias por darme esa oportunidad de entrar un poquito en sus vidas y de seguir compartiendo mi vida con ustedes. Muchas gracias. 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 Arigato. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estudien, estudien. Ahorita que viene el verano, estudien, por favor. Todos los que quieran estudiar y demás estudien, aprovechen. Y hagan que sus sueños se cumplan. Cuando se cumplan sus sueños, escríbanmelo acá abajo. Así de, oh, fuerte, pues mis sueños se cumplieron. Sepan que les mando mucha energía. Mucha, 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 mucha. Para que toda con esa energía, ustedes puedan trabajar y sus sueños puedan cumplirse y volverse a la vida. ¿Vale? Sergio, Sergio. Los amo. Los aceptaron. Guay. A ver si me gusta. No es cierto, ustedes no se merecen esto, se merecen esto. Bueno, eso es todo. Les subo este video hoy, ahora mismo, 25 de junio, en estos precisos momentos, para que lo vean. Los adoro. Gracias por estar ahí. Sigan sus sueños. Siempre. Si quieren tener lo que quieran ustedes, es que es en serio, porque no todo el mundo quiere las mismas cosas. O sea, no todo el mundo quiere tener un nuevo chino. No todo el mundo quiere tener un nuevo japonés, un nuevo coreano. No, no todo el mundo quiere, no sé, ir a Rusia, o ir a Perú, o ir a... Les envío saludos a todas las chicas de Perú que siempre ven mis videos. Besitos, saludos. Y a todas, a las de Chile, de Argentina, que me mandan mensajitos, a las de Estados Unidos, les mando muchos besos. A todas, a todas, a todas, a todas, a todas, a las de México, a todas mis niñas de México también. Muchos besos. Bueno, entonces, no importa donde quiera que vayas, no importa lo que hagas, siempre tienes que te vayan en cuenta tus sueños. Y cúmplelos. No te pongas obstáculos tú mismo. ¿Vale? Y tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Ustedes pueden. Ustedes pueden hacer las cosas porque ustedes quieren hacerlas. Así que échenle ganas.